Ya no estás más a mi lado corazón, en el alba son de verlo soledad Y estoy lleno por té verde, para que sigo con té verde, para que me salga más Siempre pide la pasión y me quisí, adorarte para mí tu religión Y en la que se me contestaba, que a mí me contestaba